Para el tema de composición en fotografía, con el tema de la mirada, con la regla de los tercios, que no se llama alcanza o hay más, ¿me sirve para algo o puedo romper las reglas? ¿Cómo es todo este tema? ¿Por dónde arranco? Hoy quiero que hablemos de esa cuestión. Hola amigos, bienvenidos a una nueva charla de fotografía entre mate y mate. Y sí, estamos en otro ambiente, estamos con otro mate, es otra cuestión. ¿Por qué? Porque estamos en Panamá, estamos en esta gira que hemos llamado Gira de las Américas con la reina y estamos dando vuelta por todos lados, acabamos de terminar todo un mes en Colombia, estuvimos en Medellín, Manzales, Cali, Bogotá, realmente espectacular, hemos vivido experiencias divinas, hicimos muy lindas fotos, conocimos gente buenísima y yo sé que los tengo abandonados, yo sé que hace como un mes que no subo contenido, pero Colombia demandó muchísimo. Ahora en Panamá estamos un poquito más relajados, me pude hacer este momento y vamos a grabar nuestro contenido que es Armonía y Equilibrio. Si vamos a hablar de composición, paremos un poco con la luz, está bueno el tema de la iluminación, ¿es importante? Sí, es muy importante. Pero si no componemos, iluminamos algo que no es nada. O sea, podemos tener una iluminación increíble de una foto que no significa nada. Eso no dura mucho en el tiempo. Acuérdense que alguna vez hemos hablado acerca del impacto emocional, del impacto visual y de la importancia de eso. Una foto que tenga una iluminación increíble, pero que su composición no diga nada, sea mala, no me permita tener una lectura correcta de esa imagen, lo más probable es que está destinada a que el olvido se apodere de ella. O sea, nadie se acuerda de eso. ¡Guau! ¡Qué linda y punto! Pero para que una imagen genere un golpe, digamos, emocional, un impacto emocional, haya recordación, la gente quede impactada por esa imagen, pero porque realmente algo la tocó, la vio, tiene que haber un contenido, tenemos que contar una historia, tiene que pasar algo con eso. Por eso, hoy vamos a estar hablando de eso y vamos a estar viendo a ver lo fundamental, como para arrancar, por lo menos, un poquito de lo que es la armonía y el equilibrio. El equilibrio es la situación que se produce cuando fuerzas contrapuestas se anulan entre sí, dejando la situación estable. La armonía se da cuando varias fuerzas de diferente intensidad y sentido convergen en un proyecto común. Y acá está bueno que tengamos en cuenta este concepto que acabamos de desarrollar. El equilibrio es la situación cuando hay fuerzas contrapuestas. Fíjense, figúrense el tema de dos grupos tirando de sogas con la misma intensidad, con la misma fuerza. Lo que esté en el medio va a quedar estable, porque no va ni para un lado ni para el otro. O sea, cuando hay fuerzas que se contraponen, que de alguna manera están siendo equilibradas por su intensidad, por lo que llaman la tensión, por lo que sea, tenemos equilibrio. Pero la armonía está hablando de otra cosa. Está hablando de diferentes fuerzas que se contraponen entre sí, que se relacionan entre sí, y eso produce que proporcionalmente la imagen sea agradable. Podemos decir que en la imagen ocurre exactamente lo mismo. Cuando un elemento dentro de un formato, ese elemento puede ser nuestro sujeto principal, queda estable y armónico gracias a la compensación de fuerzas perceptuales a la que se somete. Y es muy interesante el tema este de las fuerzas perceptuales, porque estamos hablando de fuerzas que están en la percepción del observador. O sea, no en realidad es que tengan mayor peso en el mundo físico, sino que en lo que atrae la mirada del espectador. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta para arrancar con esto? El equilibrio axial es aquel que tiene la estabilidad de los ejes vertical y horizontal, porque efectivamente están presentes en la composición y en las formas. El equilibrio en las posiciones se basa en que la psicología humana reconoce como equilibrado un plano horizontal y uno vertical. Estos son los ejes básicos de la estabilidad y del equilibrio visual. Las formas inclinadas generan un movimiento que desequilibra, generan una tensión y llaman más la atención por ser estresantes a la vista. Pero en realidad nosotros tenemos en los ejes axiales el mejor ejemplo de equilibrio. Un eje vertical, un eje horizontal. Sabemos que para la mente, para el cerebro humano, esto es lo más equilibrado. No quiere decir que todas nuestras imágenes tengan que ser así, porque sería un poquito aburrido. Pero básicamente esto nos genera un estrés visual y es atractivo o es llamativo, no siempre atractivo, por el estrés que genera. Por esa cuestión de desequilibrio, de que se va a caer. Ya lo vertical nos genera cierto estrés o cierta tensión visual. Así que en la imagen inclinada vamos a tener que trabajar muy bien lo que vamos a inclinar, porque no siempre es agradable, no siempre va a ser equilibrado. Mucho hace que muchos tienen la tendencia esta de andar inclinando la cámara, que el plan holandés, que qué sé yo. Hace cuidado donde vas a hacer eso. ¿Qué quiere decir hacer cuidado donde vas a hacer eso? Porque no en todas tus fotos va a quedar bien. Generalmente lo hacemos por una cuestión estética. ¿Bien? Y en la cuestión estética vamos a tener que tener elementos que equilibren. O sea, esa chica que vos torciste el plano para mostrar inclinado, tendría que haber elementos que den una idea de eje visual axial. O sea, o vertical, horizontal. Algo que estaba inclinado, cuando inclinaste la chica, vos inclinaste tu cámara, eso quizás queda derecho. Cosas por el estilo llamarían mucho la atención y son atractivas. Y ahí sí, ese estrés que se produce por la imagen torcida, el cerebro tiene donde reposar en algún eje axial, horizontal o vertical. Pero es importante que aparezca nuestra foto. Por eso, no cualquier foto es para el plano holandés o para torcer el encuadre. O sea, a veces parece que estás sacando las fotos arriba de un barco porque todo lo tenés inclinado para un lado y para el otro. Tranquilo. Bien. Pero estas fuerzas perceptuales, o sea, de la percepción, existen de manera psicológica en la interpretación del espectador. Lo que decíamos recién. No necesariamente tiene que ser algo que en el mundo físico tenga un determinado peso o algo por el estilo. Con ellas se interpretan atracciones y repulsiones como propiedades genuinas del formato y de los elementos que éste contiene. Entonces, vamos a ver que tenemos atracciones visuales que están determinadas por, muchas veces, direcciones. Claro, según cómo ubicamos los elementos, estos pueden generar como líneas o como una orientación que apunta hacia algo en particular. También tenemos repulsiones. Ay, Gustavo, qué palabra fea. No, tranquilo. Repulsiones hablamos cuando se dan este tipo de cuestiones. Lo que decíamos hoy de la soga, las fuerzas contrapuestas, o sea, que apuntamos para un lado o para el otro, pero tenemos una misma intensidad visual en cada uno de los elementos y eso nos da un determinado equilibrio. Vamos a encontrar un montón de veces atracciones o repulsiones y está bueno que construyamos nuestras fotos en base a esto. Las diagonales generalmente son líneas conductivas que generan atracciones o repulsiones. Está muy bueno usarlo. Pero bien, en una foto vamos a llamar atracciones a todos aquellos elementos, muchas veces, que rodean a nuestro sujeto principal, como podemos ver acá, que es la pisa, este que está pronto a entrar al horno, y acá tenemos el tema de los elementos con los cuales se preparó. El tema de la harina, el tema del bollo ya de masa, el tema de los tomates, el tema de las aceitunas, o sea, todas aquellas cosas con las que elaboramos nuestra pizza, bueno, aparecen alrededor. Ahí se genera una atracción. Por eso en los bodegones trabajamos mucho de este tipo de cosas. Bien, entonces, a esto, de alguna manera, la Gestalt lo llamó o lo determinó fuerza de atracción visual. Y la fuerza de atracción visual es la capacidad que tienen los distintos elementos en la foto para llamar más o menos la atención del espectador. Cada elemento tiene un valor determinado, y eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y en base a qué ese valor? Bien, la fuerza de atracción de cada objeto varía en función de su ubicación, de su forma, del color, del entorno, de su nitidez, del tamaño. O sea, hay un montón de recursos. Vamos a ver algunos así como muy rápido. Por ejemplo, cosas que producen mayor atracción visual que otras dentro de una composición. Tamaño. Cuanto mayor es el tamaño, un elemento más peso tiene. Un elemento más grande tiene más fuerza de atracción visual que uno más chico. El color. Los colores cálidos y saturados pesan más que los fríos, claros y poco saturados. Es una cuestión de atracción. El contraste. Cuanto mayor es el contraste del color del elemento respecto al color del fondo, más pesado es. Este contraste puede estar causado por saturación, tono o luminosidad. Claro sobre oscuro. Los elementos de colores claros sobre fondo oscuro pesan más que los elementos de color oscuro sobre fondo claro. Así que si yo pongo mi elemento que es claro sobre un fondo que esté oscuro o a través de la iluminación lo manejo oscurecido, voy a tener mayor impacto visual en mi sujeto principal, en el protagonista. Aislamiento. Cuanto más aislado está un elemento, más peso tiene. Entonces, en el hecho de tener, por ejemplo, dos elementos aislados, como es el patito este y el avión en aquella otra punta, estamos hablando de que simplemente la parte del medio, el edificio, con las otras casas y edificios que aparecen ahí, son como una división entre dos elementos, pero llama mucho la atención la forma del avión y del pato. Tengan en cuenta que tiene que ser, aunque esté aislado, tiene que ser reconocible. Forma. Cuanto más regular y geométrica sea la forma del elemento, más peso tiene. O sea que nos llama más la atención lo regular que lo irregular. Verticalidad. Un elemento en posición vertical pesa más que uno en posición horizontal. Y esto se debe al estrés que provoca la verticalidad. Siempre estamos acostumbrados a ver cosas horizontales por nuestra visión panorámica. Bueno, la verticalidad hace que de alguna manera un elemento vertical en un encuadro horizontal llame mucho la atención por esa cuestión de desequilibrio que nos puede parecer. Es una cuestión de tensión que provoca el cerebro. Y el interés intrínseco. En este caso, el peso depende del espectador. O sea, acá no podemos nosotros establecer que le va a importar más esto. Yo en esta foto digo bueno, es un retrato de una mujer de las huertas de Murcia, en España. Genial. Pero si la está viendo un agricultor y dice ay, qué buenos esos tomates o los pimientos. La verdad que qué buena calidad. El tipo se va a ver eso y qué quiere que le haga. No hay forma. Ahí ya no lo podemos manejar. Un elemento en un espacio vacío tiene más fuerza de atracción por sí solo que colocado junto a otros elementos. Un elemento negro sobre blanco o blanco sobre negro tiene más fuerza que el mismo elemento sobre gris. El contraste de colores es muy apreciable y está muy bueno. La figura humana, el rostro sobre todo, tiene una fuerza de atracción visual mayor que cualquier elemento en la foto. Cuando nuestra vista empieza a escanear y empieza a buscar, por ahí encuentra figura humana y va a anclar ahí. Esa necesidad social que tenemos como un instinto primario de reconocimiento de la especie. Lo enfocado tiene más fuerza de atracción visual que lo desenfocado. Si bien puede haber elementos en la foto de la parte desenfocada que llamen la atención, vamos a tener que compensarlas. Como tenemos ahí. O sea que lo que acabamos de ver es toda una serie de cuestiones que hay muchas más que lo que nos van a permitir es desarrollar una imagen donde que pase que donde estamos jerarquizando jerarquizando nuestro sujeto principal. Ya vamos a hacer un video con el tema de la jerarquización en particular pero le estamos dando la importancia que merece nuestro protagonista porque lo primero que tenés que hacer en la composición y prestarme atención en esto es llevar al espectador a que reconozca cuál es el protagonista de la foto. Qué es lo importante. A qué le sacaste la foto. Y a través de eso qué querés transmitir. Qué querés decir. El problema cuando la composición es muy dispersa o cuando no hay composición directamente el problema es que el espectador no sabe qué tiene que mirar. No sabe cómo mirarlo no sabe qué hacer ahí. Y ese es un problema importante. Entonces tenemos que trabajar en esta cuestión de decir cómo vamos a jerarquizar. Bueno, acá tenés toda una serie de elementos y de información de cómo jerarquizar tu sujeto principal. mucho de esto está ya contemplado por la Gestalt por escuelas de psicología que estudian el comportamiento humano cómo reacciona entre determinados estímulos. Bárbaro. Pero tenemos que trabajar en eso y ver cómo aplicarlo. Miren, hay algo que es fundamental en esto y que tenemos que entenderlo de una vez por todas. Indefectiblemente el manejo de todo esto pasa por el conocimiento. Necesitamos saber, necesitamos aprender, agarrar los libros como decimos, hacer cursos, ver la forma en que puedo aprender a dominar la composición, la iluminación, la técnica. Porque hay cosas que están establecidas. Después, tu locura creativa, después todo ese conocimiento y esa carga que traes para expresar harán lo suyo. Pero tenés que tener los fundamentos. Por eso te propongo esto. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés el curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, cursos creativos del flash, cursos básicos y avanzados. Todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. Por eso tengo preparada esta gira donde voy a estar en cuatro países, 17 ciudades, dando 33 talleres. Así como lo escuchás, Colombia, Panamá, México y Estados Unidos. Voy a estar dando a iluminar el desafío de la fotografía, voy a estar dando talleres de retrato, voy a estar dando talleres de uso de manejo de flash, voy a estar dando también talleres de fotografía gastronómica. así que atento. Tenemos un recorrido impresionante. Tres meses voy a estar viajando junto con Elsa, vamos a estar dando un montón de talleres, no te lo podés perder para que tu fotografía a través del conocimiento vaya a otro nivel. Bien, préstenme atención. Hay una cosa que tenemos que tener en claro y que tenemos que ordenarnos en la cabeza. Si uno quiere llamar la atención con su foto, bueno, puede llamar la atención de cualquier manera. Si estamos hablando de buenas fotos, vamos a tener que hablar de composición. Y la composición no se trata de andar rompiendo reglas y cosas y hacernos los locos. No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. La composición se trata de ordenar nuestro mensaje visual de una manera coherente y concreta. A ver, ¿cómo te lo puedo decir? La cuestión pasa así. Como vos transmitas el mensaje va a generar el impacto visual. Bárbaro. Pero el impacto emocional viene con el mensaje. O sea que si vos no construís una buena composición donde la persona pueda comprender, el cerebro del espectador pueda comprender, estás jodido, hermano. Claro. ¿Por qué? Porque el cerebro del espectador no va a entender lo que vos querés transmitir. ¿Cómo querés que tenga un impacto emocional si no entiende un cuerno? Ahora vos decís, bueno Gustavo, pero entonces esto es como muy complicado. No te voy a decir que es fácil, tiene lo suyo, pero seguí todos estos parámetros que están establecidos de cómo funciona el cerebro. No es magia, no tenés que hacer una cosa loca, no tenés que hacer un pacto con los astros. No. Ahí tenés la información en todo el mundo que es todo un mundo. Lo que estamos viendo acá es un 1%. De lo que es toda la información y todo lo que te da a la composición aplicalo y tenés éxito. No hay mucha vuelta en esto. Yo no sé por qué muchos se complican, es como que la gente a veces parece que no tiene problema. Entonces quiere ver cómo se puede cagar un poco la vida y complicándosela con todo esto. Si a vos te dicen que lo más grande llama más atención de lo más pequeño, que lo que está a la derecha tiene más peso y atractivo visual que lo que está a la izquierda. Si, usalo hermano, aplicalo a la foto y listo. ¿Qué tenés que estar tan místicamente buscando en los astros y en la profundidad del ser etéreo la información? No, el tema está en aplicar todo esto. Lo que es importante es la historia que vas a contar, el mensaje que vas a transmitir. ¿Eso tiene algún interés? ¿Tiene alguna relevancia? Por eso siempre digo que los fotógrafos fotografiamos en base al conocimiento que tenemos y a las experiencias de vida. Eso no te va a fotografiar y esa es la parte importante de todo esto. A ver, hay un punto que es clave y que está bueno que lo tengas en cuenta y que lo vamos a definir por el tema de esto que estamos diciendo, de equilibrio y de armonía. ¿Ok? Mira, el concepto de peso visual se toma en un sentido de mancha o masa y también como el del volumen y el peso que intuitivamente asociamos a cada elemento. El equilibrio también se extiende a las composiciones verticales, por eso inconscientemente la foto nos resulta más natural si situamos los objetos más pesados más abajo que los ligeros. Nos da una sensación de más estabilidad, de que eso es algo más seguro porque ese concepto que hablamos de peso visual es como una cuestión de una mancha, algo que llama la atención mucho más que otras cosas. pero el equilibrio hace que todo cambio en la imagen y su composición no parezca posible. Todo adquiere un carácter de necesario para que la imagen funcione. Este no tiene por qué exigir simetría ya que puede estar propiciado por la combinación de fuerzas. O sea que el tema de esta diagonal con el tema de la diagonal de los libros y con este triángulo que tenemos armado en el centro nos da una sensación de estabilidad y de equilibrio. Hay un recorrido que puede entrar por esta diagonal ir subiendo en zig zag y terminar de este lado. O sea hay muchas formas de abarcar esta imagen que en todas vas a encontrar equilibrio. Ese es el punto clave que tiene. El desequilibrio por otro lado produce el efecto de accidentalidad. Percibimos que la imagen es transitoria e incorrecta. O sea el efecto de movimiento provocado hace que la estaticidad propia de un paisaje por ejemplo que al fin y al cabo es una imagen sin movimiento pasa a ser un estorbo. O sea hay cuestiones en las cuales no sé si nos queremos hacer los innovadores pero no va a dar. Fijate que este paisaje movido es feo es como para decir ¿Por qué no subiste la velocidad de operación o te bajaste del auto venías en la carretera? O sea ¿Por qué no hiciste una foto que estuviera quieta para que podamos ver esto? Ahora en este caso no es criticable ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay una intención de parte del autor de que aparezca toda esa imagen pero ojo ojo tenemos un punto donde anclar en un momento el flash dispara esto es un retrato hecho con la técnica de la segunda cortina de obturación y una luz continua el flash el flash dispara congela una imagen y el cerebro puede anclar en la cara de la chica la actitud en el bajo en lo que está tocando o sea en ese tipo de cosas entonces hay imágenes en que va hay imágenes en que no va fíjense que igualmente mi composición intenta hacer una especie de simetría aunque sé que no lo logro pero bueno tiene un contrapeso interesante en toda la parte movida sobre todo también por la parte de color los colores cálidos contra fondos oscuros son llamativos tienen su peso entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando usamos y cuando no porque o que no la intención es fundamental tengamos en cuenta que la distribución de los elementos ha de hacerse posicionando los objetos según su peso visual o importancia dentro del encuadre ya sea por ser figura humana por el color la forma o cualquier atractivo que tenga ese elemento dentro de la imagen ¿cómo decido que mi sujeto principal destaque sea jerarquizado? ahí es donde empieza la cuestión ¿cómo hago para llamar la atención del espectador sobre mi sujeto? ¿cómo puedo hacer para que se entienda que lo importante es el sujeto principal que estoy poniendo o los sujetos? y ¿cómo de esa manera trabajo el equilibrio? trabajo la armonía trabajo la forma pero tengo que destacarlo de una manera particular en este caso necesitamos entender que hay herramientas que me permiten trabajar sobre composiciones que son efectivas que son llamativas que permiten que el espectador pueda comprender lo que quiero decir a través de eso cómo lo quiero decir y esa es la parte que nosotros necesitamos aprender muy bien cómo desarrollamos esta cuestión compositiva no solamente cómo manejamos la luz que también es muy importante ya lo dijimos pero si no también cómo desarrollo la parte compositiva cómo hago para que la mirada del espectador recorra toda la imagen ahí es donde tenemos que anclar ahí es donde tenemos que trabajar cómo hago para que el espectador pueda ver lo que yo quiero que vea y de la manera que yo quiero que lo entienda que ese es el tema más complicado en todo esto hay todo un camino largo para manejar en el tema de la composición pero por eso no quiere decir que es desestimable así que bueno te invito a que me pongas en tus comentarios qué pensás de todo esto cómo lo ves qué opinás acerca de este tema de la composición de la importancia que tiene una imagen que yo creo que es relevante que sigan acercándome temas porque muchos me hablaron de que guau vamos a meter a la composición Gustavo hablemos de composición bueno vamos a meter a la composición pero que te suscribas al canal también si no lo has hecho todavía y quiero ya disculparme de entrada no sé si todas las semanas que continúan en el próximo mes vamos a poder estar haciendo una charla de estas de MatiMate que tanto a mí me gusta muchísimo espero que a vos también y te sirva mucho por el tema de los talleres y los viajes y todo eso está bastante intensa la cuestión pero vamos a intentar vamos a intentar seguir todas las semanas haciendo algo así que bueno nos veremos en la próxima charla entre MatiMate y Gracias por ver el video.